La meteorización es el proceso mediante el cual las rocas se rompen y alteran al estar expuestas a la acción de la atmósfera y de los seres vivos. A menudo la meteorización produce la degradación de los minerales y la formación del suelo. Existen tres tipos de meteorizaciones. La meteorización física, cuando las rocas se rompen en fragmentos sin alterarse químicamente, está causada principalmente por el agua y los cambios de temperatura. La meteorización química produce alteraciones en la composición química de los minerales que integran las rocas. El oxígeno, el dióxido de carbono y el agua son los principales agentes de este tipo de meteorización y la temperatura y la humedad favorece este proceso. Los seres vivos también causan meteorización, tanto física como química, ya que abren grietas y alteran químicamente las rocas. Los tipos de meteorización pueden actuar por separado o de manera simultánea, dependiendo del clima y del tipo de rocas. Dentro de la meteorización física existen varios subtipos. La gelifracción o gelivación es el resultado de la acción del agua al helarse. El agua se introduce en las pequeñas fracturas o grietas de las rocas. Al helarse aumenta de volumen y ejerce un efecto de cuña que ensancha las grietas. Si se repite este proceso, muchas veces y durante mucho tiempo, la roca termina rompiéndose. La gelivación es especialmente importante en áreas montañosas, donde la temperatura durante todo el año se mantiene alrededor de 0ºC. Lajamiento por descompresión. Se producen rocas como los granitos cuando desaparecen los materiales que las cubren y sufren una disminución de presión. Aparecen una serie de mediaclasas que hacen que las rocas se rompan en forma de capas concéntricas. Para que os hagáis una idea, sería algo similar a un conjunto de tablas unidas por una cincha fuertemente. Cuando cortamos la cincha, las tablas tienden a separarse porque notan esa diferencia de presión. Las diferencias en la temperatura producen el efecto de dilatación-contracción. Cuando hay variaciones importantes en la temperatura entre el día y la noche, las rocas se dilatan por el día al calentarse y se contraen por la noche al enfriarse. La repetición de este proceso durante mucho tiempo hace que terminen rompiéndose, disgregándose en granos o descamándose en capas. Los subtipos de meteorización química son la oxidación, donde el oxígeno disuelto en el agua se combina con los distintos elementos que forman los minerales. Las rocas toman un aspecto menos compacto y un color más amarillento. La oxidación es muy evidente en los minerales que contienen hierro, ya que se forman óxidos de hierro y las rocas se vuelven más pardas. Hidratación. La hidratación se produce cuando el agua se combina químicamente con un compuesto transformándolo en otro, como ocurre de manera frecuente entre los sulfatos. Si las moléculas de agua se introducen en las redes cristalinas, los minerales no varían en su composición, pero se produce un aumento de volumen y al secarse y perder el agua se contraen y se rompen. El ejemplo más típico sería el del yeso, que puede llegar a perder agua y convertirse en anidrita y luego recuperarla y volver a aumentar de volumen. Estos continuos cambios en su estructura producen la disgregación de los minerales. Carbonatación. La carbonatación es la acción del dióxido de carbono, que cuando se disuelve en agua forma el ácido carbónico. Este ácido ataca químicamente a las rocas, principalmente de origen carbonático, como las calizas a las que disuelve. Hidrólisis. Es la reacción química del agua con algunos minerales de las rocas. Rompe sus redes cristalinas y los altera. La palabra hidrólisis significa rotura por el agua. Esta acción es especialmente importante en el caso de los feldespatos. Los feldespatos, al ser atacados por la hidrólisis, se transforman en minerales de la arcilla. Si nos fijamos alguna vez en zonas graníticas, podemos llegar a observar como los minerales que se han degradado son los feldespatos que forman parte del granito, conservándose mejor la estructura del resto de minerales, como el cuarzo. Disolución. El agua es capaz de disolver algunos de los componentes de la roca, sobre todo aquellos que son solubles, como las sales. Estas tienen una forma muy característica cuando se disuelve. La meteorización biológica se puede dar de dos formas. Por la acción mecánica de raíces y animales. Por ejemplo, las raíces de las plantas, sobre todo de árboles y arbustos, son capaces de romper muchas rocas. Además, este proceso de rotura se puede ver incrementado por la construcción de madrigueras de determinados vertebrados e invertebrados. El otro subtipo es la alteración química, causada por algunos organismos como bacterias, hongos o líquenes, que producen durante su actividad sustancias de carácter ácido que atacan químicamente a las rocas.